Bueno, como hoy es día de TBT y este es el mes aniversario de Solo para Mujeres, lógicamente, yo pienso que nosotros podemos hacer TBT desde el año 2001. ¿Qué ocurrió en el año 2001? Ya nosotras estábamos en el aire. El 11 de septiembre. El 11 de septiembre. Yo me acuerdo que yo estaba en el salón en el momento que ocurrió lo de las Torres Gemelas y yo como que dentro del shock y el impacto colectivo como que no entendíamos de qué era que se trataba y nosotros estábamos prácticamente haciendo un programa normal hasta que nos dice Charlie Mariotti, que era nuestro productor en el momento, dice, pero ustedes no se están dando cuenta de qué es lo que está pasando porque como que no entendíamos de qué era que se trataba. Nos tomó un tiempo asumir qué era lo que realmente estaba ocurriendo. Entonces, lo que marcó para siempre nuestro programa fue que nosotras salimos al aire en el mismo año del derribo de las Torres Gemelas. ¿Qué había de música? ¿Qué usaban? ¿Qué había de música? Esta canción estaba... Sí, y estaba esta otra. Y bueno, la de Ricky Marty, la de Shebangs, Shebangs, Shebangs... ¡Ajá! Oye esta. Dale, sube la Marcelino. ¡Ajá! Una de nuestras oyentas, preeta y prima, Belmaris, se casó en el 2001. Entonces, compartan ustedes con nosotras si les nació un hijo en 2001, si se casaron en 2001. Yo me mudé aquí en el 2001. ¿Tú te mudaste en 2001? Si se graduaron en el 2001, ¿qué ocurrió en el 2001 en la vida de nuestras oyentas? Que lo tengan como claro. Había una compañera mía de la universidad, se llama Alba, se casó en el 2001 también. Quisiéramos que ustedes nos cuenten... Se cambió el pintalabio la señora, linda. ¡Ay, Dios santo! Pero fue como para... Quisiéramos que ustedes nos cuenten qué ocurrió en el 2001 entre nuestras oyentas. Linda vino de Santiago. Sí, me trasladé. Sí. Belmaris, oyenta, hija de Bélgica, que tú tienes que conocer a Bélgica. J-Lo. ¿Es del 2001? J-Lo. Esa canción era la entrada, ese era el intro de Doña Rosa. Como Quieres Que Te Quiera, de Rosario, es del 2001 también. ¿De 2001? No, hay canción. Eminem, Joaquín Sabina, Estopa, que estaba... Estopa. Yo recuerdo que cuando yo vine aquí, yo escuchaba mucho Estopa, La Oreja de Van Gogh, Jarabe de Palo. Que dicho sea de paso, viene La Oreja de Van Gogh. Para... Sí. Para Casa de España. El alma laje. El 10 llega. De Alejandro Sanz. Y Alejandro Sanz tiene tanto tiempo. Sí. Compartan ustedes con nosotras, oyentas, ¿qué ocurrió con ustedes en el año 2001? Si dentro de nuestro... Si dentro de nuestro auditorio, hoy, hay alguien que tenga algún hecho trascendente en el... En el 2001. Mulan Rouge es del 2001. ¿La película? Ajá. Yes, yes. Y salió solo... Yamiro Quay es del 2001 también. Y en esa época se escuchaba muchísimo el Gato Volado. ¡No! ¡No! ¿Qué sitios estaban de moda en esa época? Yo no salía todavía, pero me imagino, me imagino, me imagino que estaba Kiev, que estaba en la Lincoln, cerca del colegio, que ahora hay un restaurante... Había un lugar en la John F. Kennedy también, que era como un bar, discoteca, que... En la Kennedy. Que había también un adrián en esa misma plaza. ¿Este era el tiempo de Love? ¿También? No. Love fue después. En el 2002, 2003. Love fue después. Love fue después. Vamos a preguntarle a mi Biblia de cosas antiguas. Ámbar. No entiendo. Mi esposo. ¡Qué cosas antiguas! ¡Wow! ¿Qué lugares estaban de moda? ¿Qué ropa se usaba? Ah, cuando yo me mudé aquí... Los bongos y los chillén. Claro. Adrián no estaba en el 2001. Lo que estaba era el otro lugar de Mofongo. Loomis Park. Loomis Park. Loomis Park. Loomis Park. Hola. Hello. Trio Café. ¡Trio! ¡Oh! ¡Mierda, trío! Claro, trío, trío. La discoteca esa que estaba en el Hotel Santo Domingo. ¡Neón! Neón todavía existía. Sí, Neón estaba ahí todavía. Sí, pero Neón es de muy bien. Había una discoteca en Naco. Yo recuerdo. ¿Esa no fue la época del accidente del hermano Georgina? No. Euroclub. Euroclub era que estaba. Mira, eso fue mucho antes. Hola. En el 2001 Euroclub. Café Atlántico. Hola. Café Madrid. Se bailaba buenísimo. Como en la buscaba o en la lente. ¡Diantre Café Madrid! Sí, ese era un sitio chulo. Esquizo, me dice mi esposa. Palmetto, que era una discoteca que estaba en la Roberto Patoriza. Esquizo que estaba en la Chulia. Había otra que se llamaba Diesel también. Había una discoteca que se llamaba Diesel también en ese sitio, yo creo. Hola. Saludo. Adelante. La de la Kennedy que están diciendo por Adrián era Mónaco. Mónaco. Ah, ahí está, Mónaco. Y la de la hermana de Georgina Pimentel, ¿no? No, de Georgina Duluc. Ah. Que falleció, bueno, que tuvo un accidente. Sí, pero eso era Euroclub. Yo creo que fue en Euroclub. Euroclub. Pero eso no estaba cuando yo llegué. En el 2001 esa discoteca no estaba, entiendo yo. Yo creo que sí, que Euroclub estaba. Yo creo que sí. Sí, esa estaba ahí en el edificio de Plaza Naco, donde está el hotel. ¿El Clarión? Donde está el hotel Clarión. Era como el del, donde está el banco de reservas abajo. Donde está el banco de reservas abajo, arriba en la sotera. Mira, esa también es del 2001. Sube a la Marce. Aló. Sube a la Marce. 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 Gracias.